No me gustan las pastanagas Dice la del tinte No, 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 no Esto, esto no es normal Tendría que haber sido rojo Como la sangre que te va a caer a ti Yo solo quería teñirte Para que te ahorraras pelas Secretos y mentiras ¿Habéis visto? Pero ha quedado chulo Pues resulta que este es el mío Soy la Inue Orihime Este era mi color y la señora A la que fuimos a comprar el tinte tan amablemente Nos hizo el cambiazo Y creo que yo tengo el otro tinte Y ya lo veremos la semana que viene Bueno, no, vosotros cuando veáis este vídeo yo ya me habré teñido Joder, porque este vídeo será de aquí tres semanas ¿Por qué hoy somos día? Trece, agárramela que me crece Por supuesto, trece de septiembre Y yo se lo subiré al final de mes Y por cierto ¡Bona nit! Lunáticos y lunáticas Aquí estamos con nuestro... Agua de Monsell Agua de Monsell Sí, teleportada No, no, no es que ginebra es Digo, no, no es ginebra de fresa, no Nunca No al alcohol Vale, yo con esa casa... No, era no a las drogas y al alcohol Exacto En fin Y aquí nos quedamos en el último capítulo Que ya no sabemos ni cuándo fue Porque lo grabamos hace como... Cuatro días Sí, por ahí Hoy es domingo Se abre la puerta Ay, sí que se abre Y creo que estábamos en la casa Tachibana Pero hay donde... Sí Con la... Ah, sí Que perseguíamos a las gemelas La madre que las parió Aquí ya habíamos ido, sí Sí, nos quedamos justo por aquí Un poquito más y la liamos Sí, porque le daba... A Monsell cargar partida A guardar partida Y yo, me cago en la puta Ya está Vamos a tener que repetir No sé cuánto Pero no Suerte que siempre guardo muchas veces Ha sido como ¡No, por favor, no! Y yo, ¿desde dónde vamos a tener que repetir? Oye, la queda guay al final, eh Digo, la estoy teniendo Y le digo Tata, que este es mi tinte Al sol se ve más guay Porque parece como si fuera un degradado de rojo Como si fuera fuego Como yo, fuego No, se ve súper chulo Se ve un degradado como rojo A naranja A... Bueno, porque rubio no es veo No No, no, rubio no Se ve naranja Naranjita, sí Soy inúe orejime De bleach Mola mucho, mola mucho Lo que vale es que, bueno Al principio digo Uy, Tata, que esto es naranja Dice, que va Digo, nos ha pegado el cambiazo ¿No? Claro, porque... Cuando lo hemos abierto Cuando tú lo has pusat Era bien men Claro, se veía rojo Sí, y yo digo Lo meneamos un poco Y yo digo Esto es rojo, esto es rojo Sí, entonces cuando se lo empiezo a poner Digo Esto es naranja Y yo pensando No, si al principio cuando Al principio cuando he comprado el rojo Se veía lila Sí Y yo digo Ah, pues a lo mejor se ve ahora naranja Pues que luego se veía en la piel Y digo Tata, que esto es naranja Que ahora soy ichigo Pues esta era la mía Mi tinta Yo me quería poner este color Pero bueno No hay mal que ponerla Ya hay una semanita Como no puedo ir a trabajar De aquí hasta el día 28 Cuando subo este vídeo Creo que más o menos Más o menos Vale, muñequitas Muñequitas Lo que ahora no me acuerdo El orden De por donde hay que ir Por aquí habrá una 61 Uy Eh, para que no me quiera Iba a decir Lleva medicinal Bueno, iba a decir Agua de hierbas Agua de hierbas Agua cristalina No Como esta Sí 100% Agua del monset Para su post Eh Viejos pergaminos Vale Ya lo sabía yo Pero gírate Alma de cántaro Ah De aquí no sale Eso Que luego bajas Ah, ah No, no es aquí Es en las muñecas Pues eso En el altar de las muñecas Pero no las tienes que poner de cara Sí, pero no es aquí No es aquí No Ah Diario y Violeta 2 Mis manos aferraron Y el 1 Y el 1 Pues nos hemos saltado Mis manos aferraron El cuello de Asami Era suave Cálido ¡Vivo! Mi presión me provocaba Mucho dolor Justo al final El sacerdote con velo Vino en mi ayuda Pero Asami dijo Que quería que lo hiciera yo Por favor Otro ritual Sí, me encanta el sador Me convertí en una Con Asami Pero ahora se ha ido Ya no puedo hablar de ello Papá hizo regresar a Asami Todo lo que pude hacer Fue pedirle perdón Me perdonó El crimen acabó Nunca más Ya no le daño a nadie Nunca permitiré que nadie mate Pobrecitas hicieron el ritual Sí, y claro Una vive y la otra muere Papá dice que Asami Ha sido poseída E intenta matarla Está intentando matarla No le dejaré hacerlo No dejaré que vuelva a pasar Sí, todos locos Cristal azul Uy, a ver si la Mayu Ya ha dicho algo Es verdad Porque esta niña Se pira Y no dice nada Y no dice nada Y luego encima Te va corriendo No me dejes No me dejes One sister And the other Eso es lo que queda Y tú ahora estabas Porque I don't remember ¿Eh? Cristal azul A ver la niña esta Animal Y otra que dice Kill me Hola Vamos a ver si la otra ya está muerta Pobretas Parece que eran más pequeñas que Que las Sí, que las Coño ¿Y cómo se llamaban de apellido? Ah, no Ellas así Bueno, la mía y la Mayu Las iban a Camine O algo así ¿A Camine? ¿Cómo es de ella el quei? Es que ahora Es que claro Ella es Kurosawa Sí Que la rey también Rey Kurosawa Kurosawa speaking Y tú ¡Ah! Las conocen si tú Unan reloz aquí Porque me turba El padrino número 1 Bueno, pero es que A veces no se encuentra Todo lo mismo ¿Quieres que coja? No Es que ya no nos acordamos Es lo que pasa ¿Sabéis qué pasa? A veces estos juegos Llegas a un punto Que se hacen un pelín pesados Y es como Ahora tengo que seguir Vamos bien Detrás de ti imbécil Hola Detrás de ti también Putas niñas Ya veréis Porque encima una Una es una muñeca Hostia, es verdad Que una es falsa Lo malo es que las marcan A las dos Y una es un clon Y no le haces daño Es que encima también Te hacen pelear En un sitio tan maravilloso Pero tan maravilloso A ver Es que esta no se gira Como la mía Como la mía Vale, si me la señalas Gracias Yo, yo no ¿Por qué te matas? No, si yo no hay kill Esta 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 Te ha comido Ya estamos con la boca abierta De los fantasmas Es que son unas pervertidas Y unas enfermas Digo Soy inocente Ahora no están Hola Buenas noches Joder, ¿dónde se han ido, tío? A la casa del vecino 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 Mira, película 4 Pues yo sigo, eh Allá vosotras Eh, yo sigo Pues no Porque tienen que aparecer A ver, hijas de satanás Joder, claro, mal cara Hasta que no las mate No puedo abrir ninguna puta puerta Claro Si me aparecieran, pues Hola Yuki Eh, hola Eh, mira Me he bajado el tanga Eh, niñas Eh, hola Ay, fijaos lo que he hecho Que me he encontrado Por aquí Yukita ¿Qué se come el morro? Hasta la gata dice que salgáis ya perras Pero a ver Hola ¿A que se han bugueado las gemelas? Yuki Joder, ya tocaba A ver Ay, mi bebé Que es tan bonita Son cerda Ahora aparecerá la otra ¿一直 de ver? Yo quiero ¿Quiero? ¿Dónde estás? A ver Joder, no, si vamos a estar aquí Vale, ya está, ya está Hasta ayer Eh, niña Es que me la marca aquí Ay, joder, la ha costado, eh Es que no es como Mico, la Mico va directamente a Estas las dos, creo, ¿no? Sí Venga, va, es que la cámara esta, pues es un rollo Ah, 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 ah Ah, 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 va, que sigue, que sigue, que sigue ¿Es esta? Para Le he dado by the face Y no es esa, lo sabía, lo sabía Serás hija de Satanás Y se parten, no, estas son muy pesadas Ah, pero pesadas porque siempre piensas que le das a Y le das al clon y ya está Son muy pesadas Y uno para y medio Joder Lo que no sé es si una va con la boca abierta y la otra no A lo mejor eso puede ser el, el truco A ver Mira que bonita Pues vamos 10 minutos de vídeo Y seguimos con esta Joder A ver Venga, que os haré unas galletas muy buenas Venga Os podré haber ya hoy Venga, venid Os podré haber ya hoy Mira, mira como viene Mira, si aquí tengo cómics ya hoy Ven, ven, ven Ven, cariño mío Ven, ven Que te voy a enseñar Boku no pico Eso es mentira Son marronas He sido yo Solo no es mentira Te puedo enseñar Boku no pico Es muy Es muy Oye, y si le metemos una con Ya sabes Una de 61 A ver si se la come bien No, ahora ya para lo que le queda Es que es lo que os digo Que hay fantasmas que son muy pesados Ahora no será esta Y estas Precisamente Vienen de dos en dos Que no me sigas Y en un lugar Muy estrecho Es que es muy lenta, tío Aquí veo como la mico Que apretabas el triángulo Y se giraba 80 grados Si que está bueno El spray No creo que le metió Un lingotazo De ginebra Yo es que no lo noto A la borracha Claro, yo no bebo Y ahora cuando venga Dina a buscarme Se lo no lo No es que ni con una botella De veily se entera Me borracho No es mal que no tengo Que conducir Venga, cerda Muere ya, por favor ¡A la madre que os parió Las dos Me voy a cámara A ver que hay Ahí 22 Joder, no me llega Para nada todavía Venga Aquí está El despacho Ah, no, es aquí Donde está Por donde bajamos Lo que decíamos Aquí también te vuelven a salir No, para nada Disculpamela Para nada Y no tenemos Que buscar Brazos Piernas Cabezas Como en postparti Como en misao Mira que bonita Ay, hay algo Mira que bonita Akane abrió El mecanismo de acceso Al pasadizo Y se llevó parte De la muñeca Debo reparar La muñeca gemela Y tirar la muñeca poseída De Asami A la Parece que el espíritu Regla es el infierno Pero esa senda Era el único camino Al Akane Me agrada el nombre Akane Akane Porque Akane Es Barmai Venga Muñeca sin cabeza Nada No tenemos que ir a buscar Absolutamente en nada Y esto está Para hacer una foto Bueno, ya lo averiguaremos El oratorio Y ahora tenemos que reconstruir La muñeca esta Por si no se había estado en cuenta No Me dejarán salir Sí Vale A veces me he dado Un confuncio Ah, mira, ha abierto la puerta Amb el 3 Cuando hacen las puertas pequeñas Que con la Rey Ah, sí Uy, ¿qué ha pasado con la cámara? Está rara Uy, se ha posado ¿Qué ha pasado? Sí, con eso Para que es Trons de vídeo, digamos Ah, pero este es el de la Chitose No, pero mira ¿Qué ha pasado? ¿Lo ves? No, es porque está en formato vídeo Porque está en una... Ah, vale, vale O sea, que ya la hemos visto Cuando se escapa No, ya es La SAE Está en la SAE Ah, el final ritual Solo la SAE Ahí está el abismo Dice así Y se desata El Kusabe No, 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 no La penitencia La penitencia Lo que sea Lo que queda Y aparece ahí La loca, el coño Hostia puta, tío Ahí está la SAE Sí Yo no estoy loca Yo no... El Kusabe me hizo así A ver, ¿esto qué es? ¿Ves? Ahora está mal entrada Una crema muy eficaz Para manos Muy secas y ásperas Mentira, no se ve de nada Vale Entonces por aquí Ya no tenemos que ver Ahora tenemos que ir a buscar Esa... Esa adaptación Aquí en Bingot O vayamos a ver aquí ¡Coño, el agujero! Los rasgos no te salgan nada de allí A ver, ¿quién ha encendido la vela? Como en el 4 Que te salen cosas Aquí había una parte Ah, sí La caja está atascada Por supuesto Recordemos que está el fantasma ese en la caja Pero ningún fantasma tan pesado Como la ciega del primero O sea, hello Ay, no he acabado de ver Lo he acabado de ver Estoy tan atabalado Última vez No tengo ni tiempo con mí misma Mmm Entiendo Si hay que sacar parte de la casa Entiendo Nos toca a Nadal En McDonald's Yo quiero ver Si se ha subido ya el otro capítulo Vale Creo que era en esta casa La suicida, ¿no? Ya está Ah, oh Ah, no Pensaba que en las escaleras Ya me había emocionado Ya me había emocionado Es que aquí están las escaleras Que yo recuerdo Sí, ¿no? Ese fantasma es Oh Es divina Es para morirse Sí, sí, sí Vale Mota el fantasma Hola Sujeta la fuerza Entiendo ¿Hay algo por aquí? No No hay nada Subamos por aquí Suena que era que se aporta No está las escaleras No me acuerdo Agua sagrada Oh mira, que bien, oye I esa manta aquí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Que una canción era así Nananá 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 Iuhu Hi havia un ball amb aquesta cançó No sé si l'havia fet l'Andrea Es que no me acuerdo de la cançó Es que ¿Cómo es de ananá? Nananá No acuerdo Nananá 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 Eh, ¿qué? Satanás, ¿me has hablado? Ha dicho algo ¿Me has dicho algo? Oh, tú bellísima mujer Sí ¿Me das un chupito, por favor? No te lo quedes tú sola Eres una borracha Dame a mí también Es una simple muñeca Ha dicho El alcohol para mí Ya han terminado de grabarse ahora natural Ha dicho No puedo ser 15 años de ver a ese macizorro Que está más bueno ahora que cuando empezó Oh Oh Acordaos de aquí Acordaos de mi chillito Sí No veis como es aquí Lo que no sé es si esa era vuestra sauna Oh, por favor, que sea ahora No, porque ya tengo un fondo de pantalla Para el otro Ah, es verdad Bueno, es igual Si tornará Voltorn Voltornedad Tornarán a surtir Va, coño, bebe, borracha Parece que aquí Voy a llamar a tu puñado que venga La luna tiene alcohol ¡Alcohol! A mí me lo traen Eso es verdad Espero que ahora ¡Uy, qué bonita! Mujer de la esquina A ver Vamos a ver No vamos a pensar mal No, no, no No, porque luego Yo soy la primera que me mosque ¡Uy, Dios mío! ¡Sae Mayu! ¡Sae Mayu! A ver, la mujer esa de la esquina Es la que se suicida Digo Pues entonces Está clarísimo ¡Uy! Una caja Cuidado Aquí habrá otra parte Cuando abráis las cajas O sea, yo solo os lo digo Porque os salen mujeres viejas Cuidado cuando abráis las cajas De mi ngut aquí hoy Sí, diría Y yo Que estoy de muy yo danza Bueno, creo que cuando hayáis visto el vídeo Ya habré terminado la mudanza Si Dios quiere Ahora me da miedo abrir cajas Por eso me lo llevo a todo en maletas Bueno, es vídeo cuando... ¡Sí! Me suicido porque quiero y porque puedo Es el mejor suicidio de la historia Ay, no puedo decir eso Muy mal En un videojuego Pobreta, eh Esta Pero esperar Que no ha terminado Esta también se arrastra, eh Pero esta va... Esta también va a chupar cosas La marrana Mírala, mírala, mírala No sería más fácil ir al revés Venga Que tú puedes Intentar otra vez Sí, lo bueno que tiene esta Es que no te aparece en otros sitios No, solo aquí Es así Bueno, a veces desaparece Como ahora Y esperar No es brutal Ningún otro fantasma hace eso Es mi fantasma favorita De todos los projects Aunque claro La reika también Tiene lo suyo Es que se me quiere tirar encima Es una marrana ¿Habéis visto como ha posado en esa foto? Sí, sí Ahí ha posado Deliberadamente Venga mamá Posa, posa Esa sí Se te cae encima la tía Venga Tengo que tener la vuelta Mientras que se gira Esta fantasma no es nada difícil Lo que veas Es que nos gusta disfrutar De ella Ahora otra vez Eso es como la película de The Eye No sé si es la primera sabona Que también la tía va al hospital Y se tira Y se tira como 30 veces Sí, sí, sí ¿Y tú en serio no te mueres? Pobreta Esta me gusta mucho Esta ¿Qué dices? Hebría te roto Es por un meneo Camera 29.000 cojones Ay, coño A ver A ver A ver qué dice La mujer perversa Ya está Es la ciega Las tinieblas La Mara va a venir Que calor ¿Qué bajo? Que esa canción me lo suena Que me agravaba Y fue calor Ya, tío Bien, hay dentro de cerradura Vale Ahora de aquí será más fácil ir a la otra sala Por aquí, por aquí, por aquí Y justo hasta aquí la sala Maravilloso Brutal Espectacular Pues no, no es aquí Es donde hemos venido, Luna Ya, pero ya no hay más camino para ir Parada técnica No consigo entender Por qué se me ve castaña Es que no lo consigo entender Por qué se me ve castaña con esta luz Bueno, a mí no se ha venido tanta noche como es en verdad Ya Pues que en mi vídeo, o sea, en mi canal Si sobre todo veis los de este fin de semana O sea Los de, perdón Los de las cajas de guapa box y beach box de septiembre Se me ve el pelo bien O sea, medio rojo, medio naranja No se me ve castaño No lo llevo castaño Es aquí Maratorio privado Ah, la puta En fin En fin Eh, sí Tenemos que volver un poquito Coño, no te coma la pared, mío No te coma la pared Ya sé que hace días que no cumes, pero Ah, no, no ha salido Sí, ha salido A la cuello roto Ya ha salido, ¿no? Aquí Sí, en el pond En el pond En el pond En el pond La mierda de ahora Coño Vale Bueno, los noventa Bueno, since nineteen ninety 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 Sí Madre mía Nunca he ido a poner Y que lo sepáis Es una Ah, que está huerta en cara No sé ¿Por qué te has pelado de golpe? A ver, hija mía ¿Por qué no te vas Directamente al fantasma? ¿Por qué lista que te encaras? No acabo la ESO Tú tampoco No Ah, porque se pone el agujero ¿Ves? Que tengo que pensarlo todo yo, eh, mío Fatality 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 Hay una pared Se pueden oír voces Vamos a ver Luna, te voy a regalar vasos de cubatas decente ¿Por qué esto? Esto es una mie ¿Vale? Un vaso de cubata tiene que ser grande ¿Esto? Esto no sirve para nada Esto no va a parar Ahora tengo que hacerme otro Vale, ahora tenemos que volver a la otra habitación ¿Nandemon ahí? Mira ¿Has visto? Porque como ahí nos lo dejamos Tengo treinta Oye Y uno Y uno, creo No está mal Es que aquí hay que comprar un montón más que en el uno Sí En el uno No, 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 no Coña, avanza Por favor A todo esto No te acuerdo Y la uno Y la dos Y la tres Vi a Asami Aunque ahora debe estar en el Me pidió que matara a la muñeca Asami En el burdel He cometido un grave error Las niñas que habían vuelto a unir Me equivoqué al crear esa muñeca Creo que Asami intentaba decirme Dónde están escondidas la cabeza y los brazos de la muñeca Están en una caja En algún lugar de la caja De la casa Y no en una caja En varias Porque claro, no será tan fácil Por supuesto Esto es foto normal No te preocupes Siga condenada I don't wanna kill anymore Dice Sae Bueno, no sé si es la Sae Porque yo creo que la Sae demora Pues ahora hay que ir a buscar las putas cajas again Y obviamente no No me acuerdo dónde las hemos visto A ver Que me voy por aquí Que está el guardar Aquí al ladísimo O las escaleras ¿Cómo estáis? Vale Aunque en esta casa tampoco salen muchos, muchos Batallas Gracias a Dios Porque es que hay veces que A ver aquí vamos a parar Lo que está claro es que están todas en esta casa Sí El problema de mis familias es que somos cinco Y aquí hay una vez Ala, ya ha salido No, en la foto la Una parte de ella A ver, si señalas un poco más Y un estela Tú niña No has visto el uno, ¿no? Donde nos señalan Cabeza y muñeca Vale La nota uno Ahora Akane es la que queda Para consolarla haré una muñeca que se parezca a Asami Desde el día del ritual Ha estado impasible Haré una muñeca exactamente igual a Asami Y cuando estén juntas Nadie podrá notar la diferencia No he entendido nada de lo que ha dicho Yo estoy leyendo pero estoy pensando en el cubata O sea Akane no se separa ni un segundo De Asami Siempre susurrándole cosas Como Que me ha dicho ya No sé lo que dice Pero al menos parece que poco a poco vuelve a ser quien era Si no tuviésemos este ritual Asami no se habría convertido en mariposa Ni habría perdido su alma ¿Has visto que bonita esta luna ahora mismo? Sí Sí, bueno Ya se la he terminado ya también, ¿eh? Es que es agua Venga, va dos minutos para terminar el capítulo Que voy a hacerme otro cubata Pásame el cubata A ver Mi marido me tiene que venir a buscar Y no me ha contestado Y no me ha dicho nada Oye, yo creo que otro capítulo Estamos en racha Sí Por cierto Yo voy a ir vestida igual Luna no sé Yo sí Porque no me he traído ropa para cambiarme Porque solo tenía Solo venía a teñirla Coño, a ver O sea He tenido que hacer las maletas ¿Vale? Y soy tan lista Que lo he metido todo Entonces Cuando he visto el armario esta mañana Digo Oh my god Que lista eres No tengo ropa Solo tengo ropa blanca Para ir a tener rojo Pero El armario de los vestidos Y todo Que tengo un armario enorme Y si no Bueno, ya veréis un vídeo Hola ¿Eres un fallo técnico? ¿O estás aquí? ¿Por qué te sale del chichi? No salió foto No Bueno Está aquí porque le sale de Total Que Dintlo tiene todo en bolsas Y yo pues lista de mí Aparte que tenemos una bolsa así de grande para lavar Sí, yo lo hice con bolsas también Sí Es mejor Pero tu hermana te ayudó Ya Ajá Yo lo voy a tener que hacer sola Y me voy a 40 kilómetros ¿Sabes? Que no me voy aquí Como ella Que la bajaba en coche Al laísimo Yo me voy al laísimo Bueno, 40 kilómetros A 40 minutos Así Y claro Y tengo todo el armario De los vestidos Y de las faldas Eso sí que lo tengo No le he sacado Porque esta ropa de verano Ya vendría por ella Pero claro Que se supone que estos domingos Me dan las llaves mañana Pasado No No, no Hasta que no acabes No No, otra vez No Me muero, eh Me muero Me quedo muerta aquí mismo, eh No, ya está Fumoso, ya está Me pica el canalillo Pero que no veas Es que le ha caído tinte No, es que algo me ha picado Tinte permei No, eso es de la... No, me voy a dejar Aquí también Mira No estamos enseñando el canalillo Estamos iluminadas Sí, pero Venga Anoche oí pasos No, que yo soy el creador De muñecas Anoche oí pasos Creí que era canes Pero habla como un hombre Anoche oí pasos Creí que era canes Soy el Juli ¿Qué? El Juli Colpa El Juli me dice que te diga Que habéis hecho un café con leche De los tuyos Mariquita Oí pasos Creí que era canes Juli Mi boca no me has hecho uno Y me lo has traído Pero era realmente Asami caminando sola Akane ha pasado tanto tiempo Pensando en su hermana Que un espíritu Ha entrado en la muñeca Se decía que el espíritu Alojado en la muñeca Robaba el alma de otros Es bonita mi hermana Akane ya no es una persona A ver ¿Cómo va a ser una persona? Será una muñeca Es como una muñeca Controlada por Asami Repite No quiero matar Una y otra vez Se parece tanto a mi hija Asami debe morir Korosh Takunai Again Yes Vale Pues dejamos El capítulo por aquí Porque creo que todavía Falta una caja más Y no sé dónde está Vamos a rellenar los vasos Y volvemos Con otro capítulo De Project Zero 2 Chau Chau Chau